¿Qué es China? China se está transformando en casi el principal socio, es el segundo socio comercial hoy día dentro de la región. China, por otro lado, nos estamos dando cuenta que se está transformando en la segunda potencia económica mundial. Y en la región hay sentimientos mezclados respecto a China. O sea, hay una percepción de que la relación con China puede generar algunas, puede traer unas consecuencias negativas. Por otro lado, hay otro tipo de personas que piensan de que nos conviene lo que está sucediendo con China y nos conviene tratar de amarrarnos lo más que podamos a la economía china. O sea que aquí hay dos visiones distintas. Yo creo que es importante discutir las visiones y yo creo que China es una oportunidad muy importante que América Latina no puede dejar pasar. Yo creo que la exportación de recursos naturales es la puerta de entrada para América Latina dentro de los mercados asiáticos y chinos en particular. Ahora, cómo se explora más allá de eso va a depender de cada país y va a depender del empresariado de cada país. O sea, los asiáticos necesitan los recursos naturales que América Latina produce y estos recursos naturales nos permiten o les permiten a los productores acá entrar al mercado allá, ver qué otras cosas. Un mercado creciente con una clase media grande, los números son grandes allá, y con un ingreso per cápita cada vez mayor que va a tener que consumir una variada gama de productos. Y la cuestión que debiera plantearse América Latina, los distintos países latinoamericanos, es qué le podemos vender a un país. Voy a simplificar con China, que dentro de poco va a tener 200, 300 millones de personas en clase media con un ingreso per cápita bastante considerable y que van a, como todo consumidor de clase media, va a querer consumir un abanico amplio de recursos y mientras más diverso, mejor. Y de hecho, lo que se está viendo con nuestras exportaciones, en el caso chileno, frutícolas, los chinos y los asiáticos, mientras más la van conociendo, quieren más volumen y además está muy propenso a aceptar mayor variedad de estos. Estoy tomando solo las frutas, pero hay que hablar de los productos del mar, tanto marisco como pescado, salmón, o sea, el salmón uno de los principales mercados es el de allá, y también ahora productos forestales y toda la gama de productos minerales. Ellos están consumiendo de todo, son una especie de barril sin fondo, literalmente no tienen fondo, o sea, cuando un país tiene 1.300 millones de habitantes, hay harto consumidor latente y potencial ahí para adelante.